Y tú, si tú, recuerda siempre en la tienda de objetos para comprar cualquier skin Utilizad el código sin sangre que así ayudáis muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre en apoya a un creador Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y en este vídeo os traigo la misión de estampida de la horda Donde tenemos que derrotar a la asesina del cubo Este ser que tenemos por aquí delante que sale a partir de la segunda ronda, ¿vale? Cuando lleguéis a la ubicación de la segunda ronda, aparecerá Y bueno, pues aquí lo tenemos y la derrotaremos Ahí está chicos, asesina del cubo derrotada Sale a partir del segundo círculo Así que cuando lleguéis a su ubicación Simplemente esperáis a que salga y listo Misión completada, porque no es muy difícil tampoco de derrotar Así que bueno chicos, dejar un beso de like si os ha gustado este vídeo Y sobre todo, suscribiros al canal Que así ayudáis muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente, suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós